No puedo decirles, no les puedo desear una Feliz Navidad. No es algo genuino que salga del fondo de mi corazón. Hacerlo sería quizás por mero compromiso, por una frase trivial, que para mí en esta ocasión es puro formalismo, puro compromiso. Es decir, no puedo decirles Feliz Navidad porque sencillamente no lo es. Y no lo es y no lo puede ser en las actuales circunstancias que a todos nos ha tocado vivir. No puede ser una Feliz Navidad cuando hoy, a esta hora, más de un hondureño, una hondureña, está muriendo por ese maldito virus. Cuando en el transcurso de este día, 24 de diciembre, en la mañana, mediodía o en la tarde, más de un compatriota perdió la batalla contra el COVID. Cuando hoy, 24 de diciembre, esta noche, un hijo o una hija llora desconsolada la muerte de su madre, de su padre o de ambos, que perdió en el transcurso de estos meses. Cuando una madre se ahoga en llanto porque la pandemia le arrebató a un hijo o a una hija. Cuando miles de familias han perdido a un ser querido y muchos hemos llorado la pérdida de un conocido, un colega o un amigo. Miles de familias en nuestro país esta noche ven al cielo, esperando encontrar una respuesta a su dolor, a su sufrimiento. Y miles más ruegan a Dios, llenos de ansiedad por el temor y la angustia diaria y el desasosiego que esta situación impone. Esto es muy difícil. Esta noche muchos hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, están en una cama de una sala COVID o en una cama de una unidad de cuidados intensivos, enfrentándose cara a cara a la misma muerte. Elevemos todos hoy una oración a Dios por el milagro de la vida para todos ellos y para quienes están también sufriendo en sus casas. Y a miles más esta noche los envuelve la frustración, la tristeza, el desconcierto por el cierre de su negocio, por un sueño truncado, por el empleo perdido, desamparados a la mano de Dios o a la mano de la generosidad de un familiar o de un amigo. Y por supuesto también están los compatriotas que esta noche aún duermen en la calle o donde les han podido dar posada porque no han logrado regresar a sus casas, que todavía están inundadas o que simplemente su casa fue arrastrada, destruida por el paso del río, por el paso de la quebrada durante estos dos ciclones. No es una feliz Navidad, es más bien un momento para callar, guardar un silencio respetuoso y solidario, un momento de silencio respetuoso y solidario ahí en familia, usted con su esposo, esposa, padres, hijos. Un momento solidario, respetuoso, de silencio, memoria de quienes ya no están y por todos aquellos que hoy sufren por cualquiera de las situaciones que hemos aquí mencionado y que usted y yo conocemos. Y que tampoco podemos olvidar. Sí, es momento de silencio, pero también es un momento de reflexión. Lo que ha pasado nos ha dejado a todos tremendas lecciones y esperemos haberlas aprendido. Como por ejemplo, darle el verdadero valor, la justa dimensión y tiempo a las cosas que en verdad son esenciales en nuestra vida. Como nuestra familia, nuestros amigos, a los que siempre han estado y siempre estarán a nuestro lado. Debemos apreciar hoy más que nunca la salud, el hoy, el momento que vivimos que es el que en realidad cuenta, el hoy, no el mañana. Debemos definitivamente cambiar la forma de ver la vida. Silencio, reflexión, pero también agradecimiento. Adiós por sobre todas las cosas que nos permite estar aquí, ustedes ahí, por la vida, por la salud. Gracias infinitas a todo el personal de salud y de apoyo en cada hospital, en cada centro de salud, en cada centro de triaje, en cada brigada médica, a cada doctor, a cada enfermera, a todos los especialistas, hasta el más humilde y hasta el director de los centros. Gracias por su extraordinario trabajo y por su profesionalismo, por su entrega al servicio de los demás, por cada día, por cada turno, por el sacrificio de muchos incluso a quienes les ha tocado salirse de sus hogares para evitar el riesgo de contagiar a su familia, que acepta ese sacrificio y que solo les queda encomendar a su familiar a Dios, que Dios lo proteja. Gracias por ese coraje, por su cansancio físico, psicológico, emocional. Gracias por su entrega, valentía y dedicación. Estamos orgullosos de todos ustedes. No les puedo decir una feliz Navidad, no me nace decirlo del corazón, pero sí me nace decirle que Jesús nazca en nuestros corazones, bendiga nuestras vidas y que en su infinita misericordia nos ayuda a encontrar en Él el consuelo, la fortaleza, la sabiduría y la paz que tanto necesitamos. Buenas noches y que estén bien.